El enredo del narco que hizo campaña por Petro. Se trata de alias Sobrino, un narco de Yopal Casanare que realizó eventos y su esposa tenía cercanía con la Colombia Humana. Petro dio explicaciones contradictorias. Los nombres de los cuestionados Santander López Sierra, Alfonso Izarca y Uclives Torres, salpicados en el caso de Nicolás Petro, no son los únicos que enredan la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahora apareció un cuarto personaje que, en este caso, tiene líos con la justicia por narcotráfico y que respaldó públicamente en 2022 la aspiración de Petro a la presidencia. Se trata del reincidente en el tráfico de drogas Juan Carlos López Macías, más conocido con el alias de Sobrino, quien le hizo campaña en el departamento de Casanare a Petro gracias a la aparente cercanía de su esposa Sandra Navarro Cojillo con el partido Colombia Humana, según lo reveló una investigación periodística realizada por Noticias Caracol. En esa investigación se dieron a conocer interceptaciones telefónicas en las que se mencionó que López Macías le estaba haciendo campaña a Petro y su revelación provocó todo un embrollo, ya que el jefe de Estado catalogó esta denuncia como falsa y difamatoria. Y en sus explicaciones entregó información adicional que no desmiente por completo que el narcotraficante haya hecho pues elitismo a su favor en Yopal. Un evento ventiló la polémica. El apoyo electoral que el narco que pagó cárcel en Estados Unidos de 2013 a 2015 le brindó la aspiración de Petro a la casa de Nariño, se ventiló por un pomposo evento del que fue el anfitrión en el cierre de campaña del proyecto Petro Presidente, que tuvo lugar en la lujosa casa de López Macías, ubicada en la vereda del paradero de Yopal el 28 de mayo de 2022, justo un día antes de la primera vuelta presidencial. Lo particular es que, a ese mismo lugar en el que se realizó el evento, que estuvo decorado con logos y frases del pacto histórico a favor de Petro, cayó el 27 de julio de 2022 la policía para capturar a Sobrino, señalado de reincidir en el tráfico de drogas mientras se ocultaba bajo la pachada de un empresario arrocero. Alias Sobrino, o el Grande, escogió las modalidades de lanchas GoPads y ocultamiento en embarcaciones pesqueras para realizar el envío de tres toneladas mensuales de cocaína que movía por rutas hacia República Dominicana, Puerto Rico y Guatemala, dijo el entonces director de la Policía General, Jorge Luis Vargas. En el seguimiento a este capo del narcotráfico en Casanare, las autoridades interceptaron sus líneas telefónicas y conocieron que su esposa coordinaba eventos políticos para la Colombia humana. Según la investigación, Sandra Navarro era integrante de los comités de campaña y tenía cercanía con líderes del partido como Fabio Vargas, vocero del comité político de Yopal, y que le aparecen fotos con Petro y los ministros de Ambiente y de Salud Susana Muhammad y Guillermo Alfonso Jaramillo. Pese a las interceptaciones y evidencias presentadas por el periodista Ricardo Calderón, en ese noticiero que se emitió en la noche del 13 de agosto, el mandatario sostuvo que la información es completamente falsa. Solicitó una rectificación y le pidió a la Colombia humana que tome acciones legales. Nunca hice manifestación en Yopal. Nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia humana ni del pacto. La persona encargada de la campaña en Casanare se llama Sonia Bernal y no Sonia Navarro, aseguró el jefe de Estado. Explicaciones que no esclarecen. En la investigación destaparon una chuzada del 15 de junio de 2022 a miembros del grupo narcotraficante en el que se comentó sobre la inminente captura y se dijo explícitamente que Navarro Trujillo estaba paradísima con el petrismo. Este diario habló con personas del entorno de Sonia Bernal, quien liberó la campaña de Petro del Casanare, pero ella se negó a pronunciarse. No obstante, el mandatario dio una serie de explicaciones para tratar de desvirtuar la versión de que el narco le hizo acampar a Yopal. Petro publicó 14 trinos desde que se reveló la investigación hasta la mañana de este lunes, en los que trató de sustentar porque, según él, la denuncia era falsa y difamatoria, pero expuso cuatro argumentos que son imprecisos. El presidente planteó que el pacto histórico no cambió su sede ubicada en la zona urbana por una casa en una vereda, pero la investigación habló de un evento de cierre de campaña y no de cambio de sede. Además, señaló que el informe sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro, pero no fue así, ya que la investigación habló de Sandra Navarro y no la catalogó como coordinadora de la campaña. Por otro lado, el mandatario señaló que no realizó manifestaciones en Yopal, pero hay registros de que asistió a esa ciudad y un recorrido saludando a sus simpatizantes. También expuso que el pacto rechazó al mafioso, pero el documento que expuso tiene fecha de febrero del 2023, ocho meses después de las elecciones presidenciales. Además, el mandatario señaló al medio responsable de la investigación de querer desprestigiar su campaña, pero los supuestos vínculos de su partido con el narco y su esposa se conocieron por voces de quienes hablaban sobre esa cercanía y fueron interceptados. La Fundación Palabra, la libertad de prensa, Fliq calificó que con estas respuestas, incluyendo su anuncio de acciones judiciales, Petro promueve un ambiente intimidatorio y amenazante contra la prensa en el país. Además, el mandatario cuestionó la labor periodística de Ricardo Calderón, a quien en su momento pidió proteger por investigaciones sensibles como la de los falsos positivos. La Fliq planteó que la investigación es de alto interés público, por lo que consideró que Petro, como jefe de Estado, y demás autoridades están en la obligación de brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto. En ese sentido, la Fundación le hizo un llamado al mandatario para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita libre flujo de información periodística, y le pidió que cumpla con su obligación de ser garante de la libertad de expresión. Pese a ese negacionismo del jefe de Estado, todavía hay una oportunidad para que alias Sobrino hable y cuente lo que se sabe del caso, ya que el narco permanece en la cárcel a la espera de declarar ante la Fiscalía sobre su fachada de tráfico de drogas detrás de una supuesta empresa rocera.